El día de hoy nos encontramos en torneo de natación en homenaje al profesor Manuel Ruiz. La Facultad de Educación Física y la Subdección de Bienestar Universitario se unieron en torno a hacerle un homenaje a este profe que ha sido característico y emblema de la enseñanza de la natación aquí en la Universidad Pedagógica. Nosotros venimos desarrollando una serie de homenajes en torno a los torneos de natación, pero este torneo es especial porque tenemos la participación de las universidades del Sudistrito Capital. Nos acompañan la Universidad Nacional, la Universidad Militar, la Universidad Distrital y estamos también buscando la posibilidad de estimular los equipos en las demás universidades públicas en Bogotá. Como fruto de un ejercicio pedagógico de un espacio académico llamado Organización Deportiva, tomamos como base al profesor Manuel Ruiz, porque lo conocemos, tiene una trayectoria en la universidad de 27 años y esos 27 años que tiene el profesor se notan en cada una de las clases que él orienta en la universidad. Una de las cosas más significativas de esta actividad es que el profe Manuel no solamente nos enseñó a nadar, no solo nos enseñó la práctica, sino también la teoría. Y las cosas más bonitas es la reflexión que hace en torno a la natación que nos compartió el día de hoy. Aprender a moverse en el agua con seguridad y solvencia es una necesidad individual fundamental. Nadar entonces es una conducta básica motriz, por tanto es una necesidad humana, que sensibiliza, desarrolla, capacita, fortalece, sublimiza y socializa las destrezas fundamentales del ser humano. La natación, acción dinámica sensorial, interesante para el ser humano, pues lo funde en una perfecta unidad funcional, cuerpo y mente, soma y psiquis, sensaciones y sentimientos. Gracias.